¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Hoy conoceremos cómo se tramitan desde León para toda España las denuncias automatizadas de tráfico. Desde el centro de estrada se controlan los radares de velocidad que generan cada año más de dos millones de multas. Además sabremos por qué tienen tanta fama internacional los gallos de pluma de la vecilla, reclamo de pescadores en todo el mundo. Y por último veremos cómo el pequeño pueblo de Villar del Monte en La Cabrera se ha convertido en un exponente de la conservación de los viejos oficios. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. En sus 14 años de vida el Centro Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas no ha dejado de recibir fotografías sancionadoras procedentes de los radares de todo el país, ni siquiera en pleno confinamiento el año pasado. Hoy nos acercamos a este centro Estrada ubicado en León que tramita cada año más de 2.600.000 multas. En los años 80 España tenía una elevada siniestralidad diaria. Al final de la década, en 1989, morían 9.000 personas al año en las carreteras del país, por lo que se comenzó a adoptar una serie de acciones para tratar de reducir esas cifras. Lo primero que se hizo fue crear el permiso por puntos en 2006 y en 2007 se creó ya la figura del fiscal de seguridad vial y se hizo un plan para instalar muchos radares por todas las carreteras españolas. Pero para poder procesar esas denuncias hacía falta un centro automatizado para poder absorber toda aquella carga de trabajo. Así nació el Centro Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, el Centro Estrada. Tras su creación proliferaron los radares de control de velocidad y se agilizó la tramitación de las sanciones. Existía algún radar, lo que pasa es que era trabajo muy esporádico y de poca cantidad y costaba mucho llevar el día las denuncias. De hecho, en notificar una denuncia en aquel entonces se tardaban 52 días. Ahora bastan siete días. Es el tiempo que pasa entre que el aparato de control de velocidad fotografía el vehículo y se recibe la denuncia en el domicilio. Cuando una persona circula por la vía a una velocidad superior a la velocidad legal, el radar dispara, saca una foto y genera un fichero que llega ese mismo día al centro de denuncias. A partir de que llega al centro de denuncias, nuestros operadores visualizan la foto, ven que cumple con todas las garantías de calidad, que es una foto clara, que no está sometida a ninguno de nuestros criterios de descarte y además que el certificado de metrología del radar está en vigor, etcétera, etcétera. Y si cumple con todos nuestros criterios de calidad, se genera una denuncia ya en el sistema informático que está en Madrid y a partir de ahí se envía una notificación que le llegará al ciudadano en siete días. El centro, ubicado en el polígono de Onzonilla, en León, cuenta con 300 trabajadores y gestiona anualmente 2.600.000 denuncias. No todas son por exceso de velocidad. Son denuncias que incluyen las denuncias de velocidad, las denuncias por no tener al día la ITV, por haber pasado por una zona de peaje sin haber pagado el peaje o por circular utilizando el teléfono móvil o sin cinturón de seguridad, que son las denuncias automatizadas que son de las que tiene encomendadas este centro. También hay algunas multas por exceso de velocidad que pasan de ser sanciones meramente administrativas y se transforman en delito. Son aquellas que sobrepasan los 200 kilómetros por hora. En el último mes ha habido una denuncia a 237 kilómetros por hora. Si vale esta como a modo gráfico de la realidad que tenemos en la carretera, que en España sí que hay mucha conciencia de seguridad vial, pero aún así sigue habiendo grandes excesos y muchos delitos. Ya sabemos que a partir de 200 kilómetros por hora esto ya no es una infracción administrativa normal, sino que es un delito y esto ya son palabras mayores. Por suerte son pocos los delitos que se comentan en España. En algunas ocasiones las imágenes que toman los radares no son demasiado claras. En caso de duda no se procesa sanción. El radar capta una foto que denominamos panorámica en la que sale el vehículo completo porque tenemos que tener certeza, verificamos que la marca, modelo y color del vehículo coincide con los datos que nosotros tenemos en el registro de vehículos para esa matrícula y luego se hace una foto más cercana de lo que es el contorno de la matrícula. Solo se denuncia en caso de que se tenga una certeza absoluta. Al final la cifra es del 37%. El 37% de las fotos que llegan a la estrada son descartadas. Es uno de los argumentos para explicar que los radares no tienen un afán recaudatorio sino disuasorio para seguir reduciendo las cifras de siniestralidad. Otro ejemplo es que no todas las cabinas tienen un radar dentro. Más o menos dos de cada tres cabinas tienen un radar. Lo que es cierto es que nosotros siempre presumimos de alguna manera de no tener un carácter recaudatorio y si lo tuviéramos podríamos denunciar mucho más. Pero únicamente colocamos un radar en lugares donde haya altos excesos de velocidad y siniestralidad. Además, como sabéis, los radares se avisan por la página web. Todos los navegadores del mercado tienen acceso a las ubicaciones de los radares. Hacemos todo lo posible porque se reduzca la velocidad en aquellos sitios donde la velocidad puede ser un factor de muerte. Y es más, podemos decir que a día de hoy todavía el 41% de las muertes que hay en carretera son salidas de la vía que están directamente relacionadas con la velocidad. Ese es el motivo por el que no nos interesa poner radares en sitios donde la problemática no sea la velocidad y la siniestralidad, sino que preferimos centrarnos en lugares que nos ayuden a mejorar nuestras cifras de siniestralidad. Además de imponer sanciones, este centro colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agilizando la localización de vehículos implicados en algún tipo de delito. En ocasiones, la matrícula buscada es captada por uno de los radares y la alerta llega al centro estrada. Esos datos sí que se pueden utilizar en la búsqueda de vehículos implicados con acciones de terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces sí que es verdad que tenemos muy buena comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para intentar pasarles esa información cuanto antes para ayudar en esas investigaciones. Hasta hace unos años estos radares solo sancionaban a vehículos con matrícula española ante la imposibilidad de conocer el domicilio exacto de los extranjeros. Eso ya ha cambiado. Cualquier vehículo puede ser denunciado dentro de la Unión Europea. Pero ya desde la Comisión Europea se promovió una directiva de intercambio transfronterizo y a partir de ese instante nos intercambiamos las denuncias entre los países de la Unión Europea para conocer el domicilio y poder notificarle de una manera fehaciente y a partir de ahí impulsar la denuncia. La actividad en este centro solo ha disminuido en un ejercicio en concreto, el año 2020, cuando la movilidad en las carreteras se redujo a su mínimo histórico. Pero aunque apenas había tráfico, aún así se gestionaron sanciones en pleno estado de alarma. Bueno, el año 2020 ya sabemos que las cifras de movilidad bajaron de una manera muy abultada, llegamos a tener días. O sea, recuerdo en la Semana Santa, en concreto el día de Viernes Santo, que fue el día que registró una menor cifra de movilidad en toda España, en plena pandemia, en pleno estado de alarma, donde todos estábamos recluidos, solo el 5% de la movilidad subsistió. Por lo tanto, es verdad que el año pasado fue un año muy extraño, aún así se registraron bastantes denuncias. Además de la gestión de las fotografías, este centro realiza servicios de atención al ciudadano en todo lo relacionado con trámites de la Dirección General de Tráfico. Solo por teléfono recogen más de un millón de dudas cada año. Su fama traspasa fronteras y su brillo los hace únicos. Los gallos de la vecilla son un reclamo para pescadores de todo el mundo. Puras razas de gallos leoneses que requieren una cuidadosa crianza, desde la incubación a la pela. Con sus plumas se montan moscas para pescar desde la trucha en el órbigo, incluso al salmón de los países nórdicos. Hoy les invitamos a conocer cómo se crían estos gallos en un criadero de la Cándana del Curueño. El sonido inconfundible del cantar de los gallos nos da la bienvenida a la Cándana. Un centenar de ellos se crían aquí, una actividad que Chema heredó de su madre. Durante décadas la fama de las plumas de estos animales han ido ganando prestigio y reconocimiento. Francia, Inglaterra, los países nórdicos ahora nos conocen y las quieren. Y ya empiezan a usarla también para el montaje de salmón, que eran unas moscas que llevaban otras plumas diferentes, pero es que les gusta. Pescador, criador de gallos y montador de moscas reconoce que la crianza requiere mucha dedicación. Existe un gran abanico de variedades de los gallos de pluma que con gran esfuerzo han ido recuperando. Hay que nacer con ello y llevar la pasión de la pesca contigo. Entonces es sencillo, hay que seleccionar mucho, desde pequeñitos, hay que pasar muchísimas horas. Son gallos que también se pelean constantemente. Tienes que estar constantemente al pie de ellos, pendiente de ellos. Los gallos viven en un terreno de más de 2.000 metros con varios compartimentos. Se agrupan de acuerdo a su edad para evitar enfrentamientos. La agresividad es más notable en los gallos más jóvenes. Una labor que comienza aquí. Tras seleccionar las gallinas y cruzarlas con los machos, se trasladan a las incubadoras, donde tras 21 días llega el nacimiento de los pollitos. Sacamos los pollitos en la incubadora. A los 21 días de poner el huevo ya nace. La primera pela que le hacemos se llama limpia y se la solemos hacer con seis meses. Animales que se alimentan de la forma más natural posible, trigo, maíz, cebada o hierba. Estos pequeños necesitan pienso compuesto continuamente hasta que tengan cuatro o cinco meses. La alimentación tiene que ser mucho más equilibrada porque tiene un crecimiento muy rápido un poco tiempo. Entonces le tenemos que dar pienso compuesto continuamente hasta que sea adulto. Tanto la raza de indio como el pardo en la edad adulta no superan los dos kilos y medio de peso. Y el entorno en libertad. Eso es muy importante. Un gallo de estos nunca, nunca puede estar enjaulado. Nunca. La comarca del Curueño, al pie de la cordillera cantábrica, goza de un microclima que les da rigidez, brillo y colorido a las plumas que hace a estos gallos diferentes del resto del mundo. Eso le hace ser un gallo único. Es que le sacas de este entorno de la vecilla y pal de piélago y no se da. Este brillo lo pierde. No tiene nada que ver con las plumas que está dando en esta zona. Una peculiaridad que algunos achacan a la capa de uranio que pasa por debajo de la cándana, al agua, el viento suave o el invierno muy frío pero seco sin humedad. Este pollo nació el 31 de marzo. O sea que ahora mismo tiene dos meses y ocho días. Y como podéis ver ya está dando los primeros cañones y ya nos está diciendo lo que va a ser de adulto. Con el poco tiempo que tiene ya nos está diciendo la variedad de macho pardo que va a ser. Un exponente de una zona que tiene su propio museo en la vecilla y una feria que atrae cada año a miles de visitantes y que este 2020 se celebró apenas una semana antes del estado de alarma. Miles de pescadores, como Julio, llevan toda la vida viniendo a la comarca del Curueño a comprar los mazos de pluma para fabricar sus propias moscas. Tienes que llevar un plateado para hacer las carnes y el flor de escoba para los salmones. Y también te sirve para hacer la saltona común que te va a caer por la tarde. Si me hace falta por ejemplo un indio plateado pues vengo y le digo dame esta pluma, esta clase de pluma o esta otra. Y él también muchas veces me asesora. Una especie que no se cría en ningún sitio, nada más que en estas zonas. La vecilla, la cándana, la parte de Seville. No hay comparación. De plumas de color blanco, gris, amarillento o rojizo. Una cuidadosa selección durante siglos que ha conseguido proteger un material genético admirado en todo el mundo. Los gallos que más se usan son el indio plateado, el angareto, el corzuno, flor de escoba, el negrisco, el palometa. Pero claro, son especies muy variables para la hora de pescar. Hasta los seis meses no se realiza la primera pela a los gallos. Este círculo que tienen las plumas, pero ellos luego con las alas, en tiempo de frío, de mal tiempo, con las alas lo cubren. Entonces no sienten nada, vamos. Es una especie muy pequeña y nada, como les vuelve a salir relativamente pronto, pues nada. Cuando tienen entre dos y tres años se consigue la pluma de mayor calidad porque a partir de los cuatro va perdiendo cualidades. Plumas que sirven para imitar los insectos de río y lagos donde se practica el arte de la mosca. La parte que se usa del gallo para hacer las moscas es esta. Ahora mismo estoy enseñando, es un langareto en flor de escoba. Esta línea de gallos había desaparecido o había muy poco. Lo he recuperado, que para mí es un orgullo el volver a recuperar líneas que habían desaparecido. Mirad qué penca tiene las bandas que hace la pluma. ¿Ves el arco de la pluma? Cuando la mosca cae al río, la imitación, el brillo que tiene esta pluma hace que sea exactamente igual que el ala que tiene esa efémera o esa mosca que está emergiendo o cayendo el agua. En Tolivia, por ejemplo, el río este, por ejemplo, en el Órbigo, son diferentes, la pluma es igual pero hay diferentes cuerpos. Al ser las aguas más frías, llevan ciertas plumas que llevan, en vez de ir tan clareado, pues llevan un poquitín más acerado los cuerpos y demás. Se vende por mazos la pluma. La gente viene y quiere un mazo de plateado, un mazo de aconchado. El mazo se compone de 12 plumas. Un gallo te viene a dar, esto no es nunca seguro de unos a otros, pero te pueden dar 6, 7, 8 mazos dependiendo de la calidad del gallo, de entre riñón y colgadera. La pandemia del coronavirus también les ha afectado. Tuvieron problemas con el abastecimiento de las vacunas que se les pone a los gallos en las primeras semanas y además el confinamiento paralizó una pesca ya de por sí resentida. Al criadero de Chema llegan expertos en mosca seca, cuerdas o pencas. Yo antes los compraba, cuando era chico, pues iba a la armería y compraba, pero claro, no entendía como se entiende, como entiendo ahora. Él también realiza moscas por encargo, utilizando los hilos de colores dependiendo de la época de cuando se vaya a pescar. Este sería un indio, un indio claro para los meses de verano. También es un indio muy escaso, un indio claro, un indio plateado, difícil de conseguir y son las líneas que más me satisface volver a encontrar. Por ejemplo, los rosas, por ejemplo, pesca de ahora para adelante. Los rosas, los carnes, los salmones, los tostados. Siempre, pero al año son un caso. Tonos oscuros, tonos plomizos, tonos claros de verano, palometas, rubiones. Todo eso va en consonancia con la mosca que está cayendo en abril, en mayo, junio, julio. Cada mosca sale con un ala diferente, bien más clara, más oscura. Entonces, estos gallos tienen la particularidad que aunque los veas prácticamente igual, nunca hay dos gallos que dan la pluma exactamente igual. Pero el declive de la pesca y la falta de apoyo institucional podría llegar a poner en riesgo la supervivencia de los gallos. Que llegan aquí a la feria de la vecilla y todo es muy bonito y te dan la mano y todo ayuda, pero nunca llega nada, ¿sabes? Tiene la tendencia a desaparecer. No sé cuánto nos va a durar las pilas, porque yo está claro que sin ello no puedo estar. Pero sí, peligra, claro que peligra. Luego es un trabajo que necesita muchísimas horas, mucha dedicación y que no se puede vivir de ello. O sea, es que es así, que se venden plumas a un euro, mazos, de 12 plumas a un euro. Entonces piensa, hay gallos que igual le sacas 10 euros en esa pela. Al final te lo está comiendo prácticamente. Esa es la razón de que, bueno, o una de las razones que no interesa. Un destino que están dispuestos a evitar para que el gallo del curueño siga siendo patrimonio leonés. Bellar del Monte es el orgullo de la cabrera en cuanto a la recuperación de su arquitectura y sus tradiciones. En este pequeño pueblo viven en invierno tres vecinos. Todos son mayores de 80 años. Si nadie actuaba pronto, todos los esfuerzos por mantener su esencia se perderían. Ahora un nuevo proyecto ha conseguido recuperar 16 oficios tradicionales. La localidad es, gracias a estas artes, todo un museo que además ha ganado habitantes. Sin Natividad Villoldo o Villar del Monte no sería esto que ahora vemos. A inicios de 2019 luchó por un plan general de ordenación urbana que respetase al máximo las singularidades de este pequeño pueblo de la cabrera. Adquirió varias casas, aquellas más antiguas o que más riesgo de derrumbe corrían y las conservó. Creó en esta localidad la única filial del Museo del Encaje de Tordesillas o el Museo de la Vida, Costumbres y Tradiciones de la Cabrera y contactó con varios artesanos de distintas partes de España y de Europa para convertir su pueblo en todo un museo del pasado. He llegado aquí gracias a Nati. Un día, por casualidad, nos conocimos y quise venir a ver el proyecto que ellos estaban iniciando. De esto hace ya, yo creo que nueve años. Ha sido a través de Nati. Yo vi el museo este, el primero que hicieron, y bueno, yo tenía ya varias piezas hechas de artesanía, pequeñas miniaturas de herramientas de labranza y de las casas, de la casa de antes. Entonces, le mandamos unas fotos y le gustaron, y me dijo que si quería, que podían asociarme aquí a los artesanos de Villar del Monte. Y así comencé. Yo he hablado muchas veces con Nati en otros países, y ella ha dicho que tiene una casa aquí, y una vez yo volver aquí también, y me gusta. Vine por Nati, que es la que movía esto. Sí, me siento muy culpable, y contenta por haberlo hecho. Contenta por haber recuperado hasta 16 oficios tradicionales en esta localidad, en la que apenas viven en invierno tres vecinos. Todos tienen más de 80 años. La despoblación es el gran mal de la cabrera, pero tiene solución. Una es esta, atraer talento de fuera y conseguir un proyecto atractivo que les invite a quedarse. Todos los artesanos con los que Nati contactó han recuperado con sus propias manos una casa típica cabreiresa, donde pasan cada vez más tiempo. Aquí estamos la mayor parte de los fines de semana, o de jueves a lunes, pero mucho tiempo. Oficios del pasado de los que, paradójicamente, depende el presente, y lo hará también el futuro de esta localidad cabreiresa, que también dará un impulso a su comarca. Hemos ido recuperando todas las tradiciones de cabrera, en cuanto empezamos con los aspectos textiles, que es mi especialidad, pero luego hemos ido abarcando otras, como cestería, que también es un tejido de fibra vegetal, y además intentando atraer a personas de otros sitios que nos han ayudado a impulsar tradiciones, costumbres y oficios, sobre todo. Esto va a impulsar y va a inducir a gente de toda la cabrera, porque de toda la cabrera nos visitan. Está despertando mucho interés, pero también muchas visitas, muchos autocares que empiezan por venir a Villar, terminan comiendo en otros restaurantes de la zona y dando vida a cabrera. Para recuperar toda la vida de un pueblo es necesario conocer de dónde procede. Esta zona estuvo muy influenciada por la cultura celta, pero no fue el único pueblo que dejó aquí su huella. El trabajo del antropólogo José Luis González es imprescindible para recuperar el pasado a través de los objetos. En la casa que él mismo recuperó, ha creado un aula didáctica en la que explica la evolución de la zona. Dentro de la antropología, un campo es la antropología arqueológica y dentro de la arqueología está la arqueología experimental. Es decir, el estudio de culturas anteriores, de culturas pasadas, que conocemos a través de objetos. Esto es un tesoro el que hay aquí. Este pueblo conserva, digamos que es el pueblo de toda la comarca o uno de los que mejor conserva la arquitectura tradicional. Tenemos esa suerte y hay que aprovecharlo. Además de conocer qué culturas dejaron su huella en esta zona, es importante conocer las relaciones que se establecieron siglos atrás con otros países y que influenciaron su arte. España y Bélgica, por ejemplo, tienen un pasado común ligado al encaje. Los encajes españoles son una herencia artística de las numerosas culturas que han pasado por nuestro país, como la musulmana, aunque cuando cobraron especial relevancia fue en la Edad Media. Entonces, Bruselas, Amberes o Brujas eran los grandes centros de producción y exportación de encajes y en muchas ocasiones esos trabajos de Flandes tenían a España como punto de destino por capricho de la corte. Nati también quiso recuperar en Villar del Monte esa relación con el encaje flamenco. Lo ha hecho a través de Nadine Powels, que dirige una escuela en Amberes y quien, aunque vive en Bélgica, también ha rehabilitado una casa en Villar. Nadine ha rehabilitado su casa con su marido, Peter Linart, quien también ha restaurado una antigua carpintería en la plaza que ahora lleva el nombre de Concha Casado. En ella se pueden ver todos los útiles de carpintería tradicionales. Este matrimonio, además, pretende unir sus dos artes. En el interior de la carpintería restaurada por Peter se ubicará el futuro museo del encaje hispano-flamenco de Nadine. Junto con el encaje, la madera es el otro elemento que más tiene que ver con los antiguos oficios de esta zona. Comparten protagonismo en el museo dedicado a la vida, costumbres y tradiciones de Villar del Monte. En él se ubica un taller de bolillos y también se muestran otros oficios de la mano de algunas de las 50 miniaturas talladas por el artesano Inocencio García Rodera. Simplemente los tenía en casa para mí y enseñárselos a amistades, pero nunca pensé en que pudiera venir a dejarlos aquí en un museo. También con madera trabaja Germán González, con otro de los oficios con más tradición que existen, que en su caso, más que un trabajo, es una afición. Era un hobby y sigue siendo lo que no es más. Yo hacía cositas así de madera, me gustaban mucho los instrumentos y eso, y empecé haciendo cositas pequeñas. Además de los oficios tradicionales, una de las inquietudes de Nati Villoldo era recuperar también las casas para evitar que se perdiera una arquitectura típica de esta zona marcada por escaleras exteriores y corredores de madera, construcciones que, más que viviendas, son obras de arte en sí mismas. Ahí también soy culpable de ir buscando las casas más adecuadas, más hundidas, pero las que más elementos tradicionales guardasen, como escaleras de patín o hornos o paredes de entramado. Y si estaban más hundidas, pues mejor, porque como había que recuperarlas, pues a fin de cuentas es recuperar la arquitectura. Una arquitectura cabreiresa que tiene su mejor ejemplo en esta casa. Bautizada como la Casa del Ayer, esta construcción del siglo XIX se mantiene intacta desde los años 60, cuando emigraron sus últimos habitantes. Nati la adquirió para conservarla así, con muebles y alacenas llenos de recuerdos de otra época. No tiene electricidad y el agua se trae con un cántaro desde la plaza que ahora lleva el nombre de la etnógrafa Concha Casado. Suyo era el deseo de hacer de Villar del Monte un pueblo museo, y alguien se encargó de cumplirlo, aunque ella ya no llegara a haberlo hecho realidad. Como en su día lo tuvo Concha Casado, Natividad Villoldo también tiene ahora su propio sueño. Ver el pueblo convertido en un centro etnológico, recuperando fraguas, recuperando molinos. La iglesia, lo que era la parroquia, estaba prácticamente hundido el tejado, ya está restaurado. Tenemos la ilusión de cambiar el tejado de la ermita, que está de Uralita, y hay que ponerlo de pizarra. Estamos trabajando en muchos proyectos para el pueblo, para que estos pueblos no se mueran. Villar del Monte quiere seguir caminando por esta senda de mantener las tradiciones como fórmula para luchar contra la despoblación y el abandono de las zonas rurales. Con este viaje por Venezuela, los viejos oficios que se conservan en plena cabrera, nos vamos, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de siete días, lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, sean felices. Aquí les esperamos. Adiós.